Así es, Lucero. Precisamente aquí en el estudio me acompaña en estos momentos Rafael de la Fuente, economista jefe para Latinoamérica de UBS. Gracias, Rafael, por esta entrevista que nos concedes. Y bueno, primero fue Banxico, ahora lo hace la Secretaría de Hacienda, reduciendo las perspectivas de crecimiento para la segunda mayor economía de Latinoamérica. Se están moviendo muy rápido. ¿Qué mensaje nos están dando? Básicamente que los números han sido muy débiles. El primer trimestre fue un trimestre de muy bajo crecimiento, anualizado más o menos al 1%, lo cual quiere decir que la recuperación económica que estamos viendo está siendo más lenta de lo esperado, básicamente. ¿Y a qué se explica esa desaceleración que estamos viendo? Bueno, la economía ha sufrido varios choques. En parte Estados Unidos no ha estado todo lo fuerte que uno esperaba. Hay ciertos sectores de la economía que no están tirando de la economía como uno hubiera esperado. Y bueno, también hay ciertos otros sectores como la construcción que están atravesando problemas mayores que todavía están por solventar. Y desde luego también vimos la confianza del consumidor mexicano cayendo a mínimos de cuatro años. ¿Por qué en Wall Street y empresarios mexicanos esperan que haya un repunte en la segunda mitad del año? Porque se esperan dos motores principales de crecimiento. Por un lado, Estados Unidos. Estados Unidos pensamos que va a tener un buen resto del año. Creemos que el segundo trimestre ya va a ser mucho más fuerte. Y Estados Unidos debe arrastrar a México consigo, sobre todo a través del sector manufacturero. Segundo tema también muy importante. El gobierno tiene chequera para gastar, tiene cupo para gastar y debe y está aumentando el gasto público. Y eso también se debe traducir en mayor crecimiento en algunos sectores. Eso es lo que esperamos. La gran pregunta es si lo vamos a ver a tiempo para conseguir las metas de crecimiento que está estimando el mercado. Brevemente, ¿tiene maniobras Banxico o el gobierno para impulsar el crecimiento económico? Pues ya hay bastante empuje por parte de las dos autoridades. Creo que por el lado fiscal poco más pueden hacer porque están gastando fuertemente. Y por el lado monetario, creo que Banxico esperará a la segunda mitad del año a ver cómo se presenta la economía. Y si estamos en una situación muy débil y con un tipo de cambio todavía estable, podría considerar alguna acción adicional. Rafael de la Fuente, gracias por esta entrevista. Tú preves un crecimiento del 2.8% para la economía mexicana en este 2014, ligeramente, bueno, por encima de las... Ahora por encima, ahora, pero en general por debajo de las estimaciones del mercado. Y ya vimos a principios de mes, pues de año, los economistas de Wall Street rebajando las estimaciones de crecimiento para... Y eso va a continuar. Muy bien, vamos a estar muy al tanto de ello. Gracias por acompañarnos hoy. Lucero, esa es la última información con las reacciones de Wall Street a esa menor crecimiento previsto para México en este 2014. Yo regreso más adelante con la información bursátil de este viernes. Gracias por ver el video.